El sábado primero y el domingo 2 de diciembre se llevará a cabo el festival de cine latino en Los Hamptons, New York. El festival de cine latino se llevará a cabo en el Paris Art Museum, donde podremos disfrutar de una serie de documentales y películas que han sido galardonados en diferentes festivales. Los patrocinadores de este festival son British Hamptons National Bank, Paris Art Museum y Voz Latina Newspaper. Veamos algunos avances de lo que se verá en el festival de cine latino. Locas Mujeres es un largometraje documental que explora el mundo interior de la poeta chilena Gabriela Mistral y su relación amorosa con la norteamericana Doris Dana. Gabriela Mistral conoce a Doris Dana cuando cree que ya lo único que le queda es morir. La artista ha ganado el premio Nobel, pero no se sobrepone a la gran tragedia de su vida, el suicidio de su único hijo, Jin Jin. En Doris, Gabriela encuentra lo que siempre le fue esquivo, amar y sentirse amada. Con ella forma una familia y un hogar en Roslyn, Long Island. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Les voy a comprar los discos mexicanos. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me pines la mano. El abrazo partido. La película se centra en Ariel Makarov, nieto de refugiados polacos de la era del holocausto, que se encuentra en una compleja búsqueda de su identidad personal y cultural. Su padre los abandonó cuando Ariel era pequeño, marchándose a Israel. Ariel desea emigrar a Europa para lo que necesita un pasaporte polaco. Su abuela recuerda con horror la Polonia de la que tuvo que huir para escapar del genocidio contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Mi padre es argentino, se fue a vivir a Israel, por lo que puede tener alguna tendencia israelita, pero no, la verdad. ¿Por qué no me avisaste? ¿Desde cuándo sabías que había un hombre de Elías? Desde el lunes, cuando me llamó por teléfono. O sea que el divorcio de mis padres fue antes que la guerra de Yom Kippur. Sí. Antes de que yo naciera. ¿Vos querías saber sobre Elías? Tenés que conocerlo. Roman Polansky, Roman Polines. Polansky. ¿Vos no estás diciendo que vos engañaste a papá con Osvaldo el papelero? Tuve una situación con él. Para, 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 para. Pero con Osvaldo, con Osvaldo el papelero. ¿Y yo, perdón, y yo, hijo de quién? Mátame. Ajá. Te pido por favor que me maten y me hagas sufrir más. Mátame. Pero un muy buen estudioso delatora. ¿Por qué me preguntas de mi padre? Ay, ¿cómo con tu padre? ¿Tu padre acaso no vive en Israel? Justamente, no. Chiste. Jardín en el mar. Es un documental que muestra la colocación de una monumental pieza de arte de Cristina Iglesias en las profundidades del mar, en las transparentes aguas que rodean la isla Espíritu Santo en Baja California. La obra titulada Estancias Sumergidas es la historia de este largometraje. En su pieza cinematográfica de 68 minutos de duración, su director Thomas Riddle-Chamer registra también el entusiasmo y la energía de muchos mexicanos comprometidos con el cuidado de los tesoros de una naturaleza pródiga en beneficio de las actuales y futuras generaciones y refleja no solo la magnitud de la obra de arte, sino la relación del ser humano con la tierra y el mar. El proyecto en Baja California, para mí, el desafío es hacer una pieza significativa en un lugar que ya está tan hermoso. Y es un jardín, o sea, es construir un jardín maravilloso. Nos vamos a tener que ser todos expertos en buceo. No tengo nada en contra de la escultura, pero si yo estoy mirando un evento de los lobos cazando, o, no sé, móvulas pasando o algo así, no quisiera ver una cosa así hecha por el hombre, ¿me entiendes? Es más bien trabajar con esos preceptos y esos códigos de la naturaleza. Ahora imagínate, cuando tú le dejas a la imaginación del mar, ¿qué es lo que él va a hacer con eso? La chiquilla me sedujo con sus rejas. Nostalgia for the Light En Chile, a 3,000 metros de altitud, los astrónomos llegados de todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama para observar las estrellas, puesto que la transparencia del cielo es tal que permite observar hasta los confines del universo. Es también un lugar donde la sequedad del suelo conserva intactos los restos humanos, los de las momias, de los exploradores y los mineros, pero también los huesos de los prisioneros políticos de la dictadura. Mientras los astrónomos escrutan las galaxias más lejanas en busca de una probable vida extraterrestre, al pie de los observadores, un grupo de mujeres remueven las piedras en busca de sus parientes desaparecidos bajo la dictadura de Pinochet. Que ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen, no viven en ninguna parte. Gracias. 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 Gracias.